Hoy queremos que nos enseñe los procesos de elaboración de un vino 100% natural. Elaborado con mimo y esmero desde las cepas hasta su envasado y comercialización final. Para ello nos hemos trasladado a Montilla, en la provincia de Córdoba. Mi nombre es José Miguel Márquez e inicié una pequeña bodega artesana con mis propias viñas. Y bueno, el proyecto desde el 99 está funcionando bastante bien. Consiste en que el viticultor, digamos que lleva todo el proceso, que participa en todo el proceso. Desde el viñedo, pasando por la bodega, la elaboración de vinos, incluso hasta la comercialización. Pero lo que queremos recuperar realmente es la memoria perdida de los vinos de antes. Una tierra singular, mezcla de albarizas y arenas y un clima extremo, que propicie la maduración de las distintas variedades, son el punto de partida para la producción de unas uvasanas, vendimia tras vendimia. En este momento estamos ya acabando la vendimia, con respecto a otras regiones de España, pues bueno, somos bastante más adelantados porque tenemos muchísimas horas de luz en Andalucía y eso hace que el proceso vegetativo, el recorrido vegetativo que tiene que hacer la planta, sea realmente un poco más corto. El viñedo, desde que empiezas a trabajarlo y conforme vas elaborando tus vinos, ellos mismos, los propios vinos, te van enseñando los errores que vas cometiendo y los aciertos. El vino forma parte de nuestra dieta y nuestra cultura desde tiempos pretéritos y en esta bodega se elabora el vino únicamente mediante la fermentación del zumo de uva, sin aditivos. Continuamos en el término municipal de Montilla, en la provincia de Córdoba, donde estamos conociendo a un viticultor que elabora vinos de forma natural, a la manera de siempre. Gracias a sus viñas, que le proporcionan excelentes variedades de uvas. Bueno, en realidad tenemos como siete u ocho variedades de uvas. Fuimos pioneros en plantar variedades de uvas rojas en la provincia de Córdoba y empezamos plantando variedades como Monastrel, Tempranillo, hemos practicado también un poco con Sirac y luego, evidentemente, con variedades blancas locales, con Pedro Jiménez, que llevamos ya algunos años y con la variedad que más nos gusta, que es Montepilas, que es una variedad autóctona y local. Los puntos básicos para la elaboración de este vino parten de un cultivo respetuoso con el medio ambiente, un compromiso con el entorno natural y que el propio viticultor sea el auténtico autor de ese vino. Bueno, pues el proceso de elaboración siempre intenta que sea todo muy sencillo, ¿no? Intento que simplificar al máximo todo el trabajo. Cuando hablamos de nuestro trabajo y de nuestros vinos, se nota que los vinos han pasado por un proceso muy natural donde no hay ningún tipo de aditivo, los vinos están vivos, a la hora de tomarlos podemos sentirlos en la boca perfectamente, se pueden casi mascar esas uvas y yo creo que reflejan muy bien la naturaleza del terreno y nuestra climatología tan singular que tenemos en el Centro Geográfico de Andalucía, que estamos en Montilla. Vino natural es vino hecho con uva natural, sin añadir ni quitar nada a esa uva. El resultado es un fiel reflejo de la tierra de la que nace ese vino.